El cine es un modo de comunicarse, es una fe. Y es una película muy argentina y es para los argentinos su discurso, lo que dice, habla de nosotros. Así que bueno, es un ámbito apropiado para estrenarla. Estoy muy feliz, sentí que la recepción fue muy buena, muy calorosa. La verdad que hace tiempo que no venía al Festival de Cine acá y feliz de estar acá acompañando a hijos nuestros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!